Vamos con un tema que no tiene nada que ver con la peli o sí, pero esto lo compusimos hace como 6 o 7 años, bueno de hecho es obra del Rubén, se llama 300, ya sabéis por dónde van los tíos. ¡Gracias! 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 de la sombra deseando guerreros que son al valor murieron por la victoria ¡Viva la victoria! 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 No te compres, no huyo Si sus flechas duplanas son Lucharemos en la sombra Trescientos guerreros se echó la valor Murieron por la victoria ¡Vamos arriba, coño! ¡Vamos arriba, coño! Si sus flechas duplanas son Lucharemos en la sombra Trescientos guerreros se echó la valor Murieron por la victoria ¡Vamos arriba, coño! Muchas gracias, familia Gracias.